Hola que tal amigos de Sports Venezuela para todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.sportvenezuela.com los que siguen las actuaciones de los venezolanos en las diferentes ligas del continente y también nuestro fútbol nacional hoy el tema es un tema bastante polémico que está ahorita en la palestra que es el futuro inmediato de José Salomón Rondón el goleador histórico de nuestra selección vino tinto porque recibió una oferta bastante importante del fútbol chino específicamente del Dalian Jifang tras la marcha de Rafael Benítez técnico que lo dirigió en el Newcastle United la temporada pasada en calidad de cedido este entrenador español pidió al venezolano en sus filas y obligó a este club chino a desembolsar la cantidad de 16,5 millones de libras de esterlinas al West Bromwich Albion que es el club al que pertenece su ficha aparte de esto le están ofreciendo al jugador 7 millones de euros netos al año por las próximas cuatro temporadas sin embargo está este contrato si bien económicamente es jugoso es perfecto para él en lo deportivo genera muchísimas preocupaciones a todo el entorno que rodea la selección a todos los seguidores venezolanos que sueñan con que Venezuela clasifique al próximo Mundial Qatar 2022 y si Venezuela tiene serias aspiraciones a clasificar al Mundial que Salomón Rondón que es su máximo referente de área su goleador histórico con 24 goles se marcha a una liga de tan bajo nivel una liga de retiro donde hay mucho dinero pero poco nivel por supuesto que genera muchísimas dudas por eso el tema de hoy es ¿hace lo correcto José Salomón Rondón? si lo analizamos desde el punto de vista económico por supuesto que es jugoso para él porque es un delantero que tiene 29 años de edad el próximo mes de septiembre va a cumplir los 30 años de edad y ya a esa edad los jugadores empiezan a ver su futuro de otra manera porque tienen familia porque tienen esposa y tienen hijos que asegurarle un futuro este caso me recuerda muchísimo a Félix Hernández el rey Félix lanzador abridor de nuestro país que desistió el pasado clásico mundial de ir a representar a Venezuela por asegurar su contrato multianual y multimillonario con los marinos de Seattle hoy la carrera de Félix Hernández ha declinado pero tiene asegurado su futuro y capaz Salomón Rondón va por el mismo camino se ve que ya tiene una edad avanzada para un futbolista ya a los 30 años es un trecho bastante largo capaz siente que donde está no va a conseguir un contrato de un nivel más amplio o de un club que le ofrezca otro tipo de oportunidades en la Premier por así decirlo un club como el Chelsea por poner un nombre Liverpool o el Arsenal sino que siempre se va a mantener en un club de media tabla entonces capaz él prefiere irse a China a ganar una buena cantidad de dinero a asegurar su futuro estar por lo menos dos o tres años y después ver que hay que continuar con su carrera desde ese punto de vista es maravilloso sin embargo desde el punto de vista deportivo en la selección no vamos a recibir a Salomón Rondón en el nivel que si lo recibimos en esta Copa América y en los partidos amistosos anteriores viniendo de la Premier League una liga que es considerada la mejor liga del mundo si no la mejor está compitiendo allí con la liga española donde hay jugadores de mucho nivel es una liga muy física que se adapta perfectamente a las características que nos ofrece José Salomón Rondón que es un delantero portentoso físico que juega muy bien desde las alturas ese juego aéreo en China por supuesto que va a perder ese ritmo competitivo y eso es lo que preocupa a los venezolanos si soñamos si aspiramos en conjunto todos y me incluyo porque soy venezolano también y todos soñamos con asistir a un mundial que el gladiador que nuestro referente se vaya a la liga china por supuesto que causa mucho ruido y causa mucha sabor agridulce porque todos creemos que capaz Salomón Rondón está para más cosas sin embargo no soy yo el que me va el que se va a atrever a juzgar su decisión en caso de tomarla todavía no es nada oficial pero si por ahí ya están rodando incluso fotos con la camiseta del Dalian Gifango el número 9 de Salomón Rondón entonces esto está en las próximas horas por definirse Salomón Rondón se estaría marchando a la liga china y capaz pudiéramos estar en presencia de un nuevo caso Romulo Otero quien se había marchado a la liga a una liga árabe y luego se arrepintió y se tuvo que devolver este año devolver este año a la liga brasileña entonces les preguntamos que nos comenten acá que les parece esta decisión de Salomón Rondón es buena para Salomón Rondón que opinas que opinión tienes sobre la posible marcha de José Salomón Rondón a la Superliga China específicamente al Dalian Gifang no me despido sin recordarles que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter de Instagram también visitarnos en nuestro portal web www.sportsvenezuela.com saludos www.sportsvenezuela.com www.sportsvenezuela.com www.sportsvenezuela.com